El Teatro Petra y yo particularmente he sido uno de los beneficiados con los aportes del Ministerio durante muchos años. Me gané muchas becas y me gané muchos premios, pues muchos como cinco. Y bueno, dejé ya de concursar, dejé de participar y prefiero trabajar en otro tipo de convocatorias. Entonces hemos sido uno de los favorecidos con el grupo de los presupuestos del Ministerio y de los planes de cultura. Todavía seguimos con una pieza que se estrenó hace dos años, como de las primeras piezas del posconflicto, que se llama Labio de Liebre. Seguimos girando por Colombia, hemos tenido temporadas muy largas y seguimos vivos con ella gracias a un aporte importante del Ministerio de Cultura.